hoy vamos a comenzar diferente porque le vamos a dar la gran oportunidad a la gente de allá qué tiene que decir bueno estoy estoy requete buena buenos días y hoy vamos a arrancar este chile dorado porque como vivimos ganando nos dieron la oportunidad de empezar y arranca pedrito padilla voy a arrancar y le digo al mexicanito que deje la chachara porque les cuento que mi amiga la arrocera se coló en una rumba sabor y conga que se realizó este fin de semana en el este de caracas se trata de la boda protagonizada por mi amiga personal sandra de abreu y camilo crespo un empresario súper exitoso sandra y camilo se casaron el sábado pasado en la intimidad de familiares amigos y compañeros de trabajo quienes hicieron presentes en esa ceremonia civil oficiada por un compañero de estudios del novio sandra estaba hermosísima con un vestido de pronovias la decoración del salón era en blanco y fucsia y un derroche de glamour que bueno como pocos en un digamos entarimado sobre la piscina de la residencia se hizo la digamos la ceremonia y además con una vista espectacular de la zona sandrita dio el sí y por supuesto un romance que empezó cuando su actual pareja se flexió viéndola sobre las tablas en una función de la obra de teatro en la que ella participa sandra y camilo se comprometieron formalmente en la torre eiffel de parís y de allí hasta la fecha todo ha sido color de rosa la luna de miel será en marzo y les puedo decir que aunque fue íntima fue una boda sensacional yo también quiero comprometerme en la torre eiffel de parís yo me voy a casar la semana que viene responde por su escuincla vamos a ver cuántos y delitos se van a comer otro mexicanito primero primero no tenía ni una sola foto no sé pero eso me quiero preguntar una cosa señor desde temprano estoy aquí haciéndome la misma pregunta por qué víctor drijo que está en un estudio anda con lentes oscuros señores porque porque el sol se oculta y yo quiero hacerte el amor bueno vamos a continuar porque directamente en filipinas me llamó mi libélula la misógena para darme los últimos detalles de la participación de alis henry en el mister o mis tierra 2013 pues les adelanto que alis vestirá una fantasía típica inspirada en los diablos de san francisco de llare durante el desfile en trajes nacionales que se realizará previa a la noche final del certamen este sábado 7 diciembre en el palacio de versalles en manila filipina si señores la falconiana propuso al diseñador alejandro fajardo su traje de diablita y fajardo decidió enfocarse en las máscaras con elementos representativos de estas figuras como accesorio central colocó un gran tocado elaborado en tono patente y líneas de cristales cabe destacar que la falconiana de 23 años ha cargado con varios premios durante la preliminar del concurso y se convirtió en la favorita para ganar la corona del certamen que promueve la defensa del medio ambiente en total son 94 participantes las que compiten por el título en la edición número 3 el concurso que será transmitido por primera vez por beneficio este sábado a partir de las 7 de la mañana y estará bajo la conducción de que el libro y vamos a ver qué modelito tiene el ancho con negro para la parada con la noche oscura y el grito por supuesto lo ganamos nosotros ya carly ruiz está listo para arrasar para ganar los igualados del otro equipo delante yo puedo hacer esta nota de pie porque vamos a hablar de la muñeca que va a crear lady gaga entonces yo quiero ser bien hacer una muñeca como la lady gaga porque lady gaga hará de todo con tal de ser la reina de la excentricidad esta vez la cantante tuvo la idea de crear sus propias muñecas a tamaño real esto producto de un próximo adelanto de su disco ar pop el cual está promocionando en japón las muñecas están hechas a imagen y semejanza de la cantante debido a esto es difícil saber por un momento quién es la verdadera lady gaga al parecer esta nueva creación es una estrategia del nuevo álbum ya que no había tenido el éxito esperado a pesar de llegar a ser el número uno en la lista billboard lady gaga compartió una foto en el twitter donde aparece junto a sus dos muñecas e incluso publicó un vídeo del proceso de fabricación de ella quien necesita barbie cuando puede ser dueño de tu propia muñeca estrella del pop del tamaño real escribió la cantante ahí la tienen la muñeca de lady gaga pues que lo que aparecen maniquí desde centro comercial yo estoy empatado con lady gaga me llamo a mi novia me dice que 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 quieres los que horribles tengo que estar con mí me voy a empatar con mister tartamudo a ver cuál es ese cuál es ese cuál es ese hay varios mister tartamudo no le voy a decir quién es vamos a ver cuatro cirelitos y ¡Eso es secreto! ¿La valla? Allá en el rancho grande Allá donde vivir Pues seguimos, seguimos De aquel lado están picados, ¿no? Porque vamos ganando Estamos ganando y por eso la señorita Ketty Ruiz ya subió, aprovechó el coste Para ir a llorar, para que le pongan más puerto Que él le dijo que iba a ser como Lady Gaga Se va a mandar a hacer una muñeca Para llorar, para llorar Pero que se quede llorando y póngame la panfarría Por favor Porque a Ana Brenda, la protagonista De corazón indomable Y a su novio, el teoreo Alejandro Amaya Se le rompió el amor, señores Tanta laraca que había con la fulana Boda eclesiástica Y los planes de la tipa de irse a vivir a España Con su novio teoreo Y lo que le dejaron a la mijitica Fue el plumero Porque según se supo, a solo 5 días De la boda eclesiástica La mujer se echó para atrás y dijo que no Que ella no se iba a casar Según la prensa mexicana Todo sucedió porque ella Y que encontró a su ya esposo por el civil Porque recordemos que ellos se habían casado En mayo en Las Vegas Pues como que lo encontró haciendo cositas Con otra mujer y en su propia camita ¡Vamos! Sin embargo La actriz a través de su agente de prensa Dijo que ellos Y que se separaron Porque tuvieron problemas a última hora Y que por ahora la boda No está cancelada Sino pospuesta Habrá que esperar hasta que amanezca A ver que nos cuenta La mijitica esta Se nos rompió el olor De tanto celo De tanto tocobrazo Y alegría ¡Ay, locura! ¡Era una locura de la alegría! Pero bueno, vamos a ver cuánto que le dices Se va a la mano en mi carrito ¡Cállense la boca! Vamos a ver ¡Cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Arajo! ¡Arajo! ¡Pues de anajo! ¡Cállate! ¡Vamos allá! 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 Y ya no se le ha roto el amor Sino que tiene tremendo chismecito ¡Adelante, güey! ¡Aquí hay una mano peluda! ¡Sí, pero aquí no va a intervenir esa mano peluda! Porque me enteré de muy buena fuente Que mi amiga personal, la Tumbelina Se percató de la molestia del huesito coqueto Como le dice la Mariela Celis al Marc Anthony Porque supuestamente Este no aceptó La cantidad que le pide su ex esposa Dayanara Torres Para la manutención de sus hijos La ex Miss Universo empezará Un proceso legal para exigir Los 16.500 dólares mensuales Que recibe Además Porque ella quiere que se aumente A 112.000 mensuales ¡Sí, señor! A la Tumbelina le dio Mira, de todo cuando se enteró De esta tramoya Por eso, según ella Daniel Davey Abogado del cantante Confesó que Marc Anthony Se encuentra muy molesto Y en shock por las exigencias de su ex Desde el divorcio en 2004 Marc deposita mensualmente 16.500 dólares mensuales Divididos de la siguiente manera 13.000 para sus hijos Y 3.500 para la modelo Quien considera Que la cantidad es insuficiente Ante el notorio incremento De los ingresos del cantante ¿Qué tal? Su nombre debe ser Su letra y su apellido Ahumada ¡Es que horror! Usted no me da ni 500 pesos ¿Usted se sabe la canción de la boya? ¿De la boya cuál es esa? Voy a vivir Voy a gozar No, 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 no Fuera Disculpalo 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 No es tu padre Vamos a ver cuánto chirenito se va a comer Nuestra salgurita 1, 2, 3, 4 Me voy, me voy, me voy Ganamos igual Hay de la portada